Décimo cuarta estación, Jesús expuesto en el sepulto, te adoramos a Cristo y te bendecimos. Qué grande es tener para dar y qué grande es sentirse un pequeño grano de trigo, para saber morir, nacer y florecer. Frente a la amenaza de la muerte, Jesús desde la suya la dinamita y la convierte en algo en pasajero. Le quita la última palabra. Mientras tanto, en nuestro viacrucis personal, es bueno pensar y saber que nada se pierde, que Dios jamás olvida a ninguno de los suyos. Cuantos padres, religiosos, sacerdotes, jóvenes, ancianos y gentes de distintas sensibilidades, pero con fe, ha cerrado los ojos a este mundo con la esperanza de una luz que se llama cielo. Pero antes de apagarse los sentidos, detenerse sus pies, dejar de palpitar el corazón o crear el pensamiento, fueron un caminar con para y los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el sépulcro reposa el cuerpo del Salvador. Y cerrado con su losa, quisiera morir de amor, por nuestra pasión sagrada. Adoradme, redentro, salvadme al alma penada de este pobre pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonad nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, 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 al Padre. Victoria, tú reinarás, otro tú nos salvarás. El reto enciclado, uniendo los escatón, de ti, Madero Santo, nos tiene la redención. ¡Vitoria, tu reinada! ¡Oh, tú, tú nos salvarás!